Paseando en bicicleta junto a ti Pedaleando entre sonrisas la mañana del domingo En tu pelo hay unas gotas de luz Y tu cara brilla con el sol Mi corazón va acelerando Mientras me estoy enamorando Por senderos silenciosos junto a ti Te entusiasmas con la brisa Que acaricia tus mejillas Me preguntas si paramos a beber Una fuente calmará la sed Y continúas pedaleando Y yo me voy tras de ti enamorando Mi pensamiento va lejos del camino Veo un lugar de amor solo para dos Paseando en bicicleta junto a ti Pedaleando entre sonrisas Sintiéndote muy cerca El destino a donde vamos Da igual El futuro en el presente está Freno y te tomo entre mis brazos Perdona si te estoy rezando Perdona si te estoy rezando Empezando Mi pensamiento va lejos del camino Veo un lugar de amor solo para dos Paseando en bicicleta junto a ti Pedaleando entre sonrisas La mañana del domingo En tu pelo hay unas gotas de luz Tu cara brilla con el sol Mi corazón va acelerando Mientras me voy enamorando Mientras me voy enamorando Mientras me estoy enamorando Mientras me voy enamorando Mientras me voy enamorando Mientras me voy enamorando